¿Qué es el libro de Jeremías? ¿Qué es el libro de Jeremías? Pero si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no van detrás de otros dioses para desgracia de ustedes mismos, entonces yo haré que ustedes habiten en este lugar, en el país que he dado a sus padres desde siempre y para siempre. Y así continúa la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Pero en dos sentidos, queridos hermanos, este templo, este templo. Es decir, como si fuésemos nosotros muy religiosos, es decir, religados a nuestra existencia con la verdad. Porque conocer la propia existencia, conocer la propia vida significa eso. El Señor en realidad, entonces, queridos amigos, no nos pide simplemente aquí gritar y decir, ¿verdad? Este templo, este templo. Sino que principalmente si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones. Si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante que es reconocer y darnos cuenta lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Y por eso el profeta Jeremías nos insiste, entonces, con estos dos puntos fundamentales para nuestra vida. No simplemente ser parlanchines, sino que sobre todo actuar, obrar, ser justos con los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.